La Federación Deportiva del Oro el día de hoy inició los cursos vacacionales en las diferentes disciplinas que estos ofertan. Más de 1.100 niños y niñas son incentivados a practicar estos deportes, así como también los valores. Veamos. Con la presencia de la presidenta de la Federación Deportiva del Oro, Rocío Barriga, así como de los entrenadores, padres de familia, niños y niñas, se realizó la inauguración de los cursos vacacionales Fede Oro. La apertura de la inauguración, lo que es los cursos vacacionales de las más de 11 disciplinas deportivas, en la cual pues vemos una nutrida participación de parte de los padres de familia que es tan importante, que ellos siempre estén pendientes de sus hijos y además poder darle la información correcta, comunicando que no solamente se los está inculcando a través de la actividad deportiva, también nuestros profesores están trabajando los valores. Entonces está garantizado la parte técnica, la parte de la seguridad. Son más de 1.100 chicos y chicas los que se entrenarán en las distintas disciplinas que ellos ofrecen. Tenemos alrededor de 1.100 niños inscritos, la gran satisfacción de este año es que ya observamos muchos más niños en los deportes de combate, por ejemplo en Ushú, en Tacuendó, en Lucha, en Pesas. Los pequeños que se destaquen en los distintos deportes formarán parte de los seleccionados de la Federación. Marta Contento, Noticiero TV Oro.